3, 2, 1, fuerte Son las bolas de fuego Los dientes se enfrentaron Y hoy si que puedo Ehh, que te pasa, bobo Mirame, mirame, mirame Fijo a los ojos Que te pasa, bobo Vas a ver como lo controlo Que vos podres te vas a dar miedo Cuando el mundo te quede solo Hijo de mi p*** Disfruta por mi matar De estar bien una puta pa mi como hago en el free te gusta como la clavo así tendria miedo de estar en mi lugar entonces no poder ser en si no poder seguir la base no poder seguir una linea asi como la sigo yo como la sigo bro o tendria ser de miedo tendria miedo de ser yo cambio y cada vez que rimo el kill este me quiere ganar y no veo un verdero en si yo me trabo y tengo la skill bola de fuego soy freddy cruder lo apago en halloween solamente porque yo lo sonrojo este me quiere ganar pero no es rojo yo lo sonrojo el tiene miedo de mi por eso cuando me mira lo duermo en los ojos escuchame lo digo un par de veces para que no entiendas el trabajo un poco un par de veces pero soy en halloween pierna estres tiempo a los cambios 1 1 2 1 1 3 2 1 1 3 2 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 4 5 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 6 6 7 7 7 8 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 13 6 6 7 7 8 8 9 9 10 9 10 12 12 13 12 10 10 15 16 20 20 22 22 23 en cero guachín ahora la mato a estas dos guerras en cero guachín ahora yo lo mato y se desguerra quieren que le diga algo mi arma solo son acotes que ustedes lo mandan cuerpo a tierra no la podes improvisar negro tendrías que aprender a leer y a sonar obvio que de la compra eres de este rap porque voy buscando nuevas tierras para conquistar no mentira que te haces el napoleon porque solamente lo hago en la improvisacion escuchame contra mi vos ya no tenes vida la tercera guerra mundial por vos es por la comida es por la comida en su momento y la tuya por órbolas de crecimiento rufia yo amo suena polio, yo invierno en Rusia chiva sabes que estos gilabras los voy a acomodar esta bien mi hermano, aceptamos somos enanos pero lo unico que somos altos es en el rap cheee jurado a la penda de 3, 2, 1 pasa bola de fuego pasa el tiempo de la de fuego no no no